Hola amigos de Pisces, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tarot de Liz. Vamos a realizar tu lectura. Antes de comenzar, tengo que dar una información muy importante. El día 21 de diciembre de este año 2020, vamos a estar viviendo un día muy especial. Los maestros me han hablado del día rojo. Es el día donde va a haber una energía muy fuerte, una vibración muy alta, muy pasional ese día, donde a través de la meditación vas a recibir respuestas. Si tú así lo deseas hacer, vas a recibir respuestas o confirmaciones con respecto a tu propósito vital, cuáles son tus dones y talentos o facultades. Lo van a decir a través de una meditación. Esto obviamente es para quien lo quiera hacer, no es una obligación, esto es libre albedrío. Entonces, si tú lo vas a hacer, lo puedes acompañar de tomar abundante agua, quizás quieras hacer un ayuno o no comer carne ese día. Eso va a depender de cada persona. No es una obligación. Solo que te piden conectar a través de la meditación para que recibas cuáles son tus dones, talentos o facultades. Este día 21 es la antesala a la sanidad que vamos a vivir desde el 22 hasta el 31 de diciembre de este año 2020. A partir del 14 de diciembre al 20, esta semana que ya comienza del 14 al 20, vamos a estar recibiendo una semana muy especial porque antes de grabar me decían los maestros que Dios en este caso me decía que esta semana va a enviar por parte del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos va a llenar a nosotros, va a llenar nuestro espíritu de su luz, de su amor, de su paz. Vamos a tener, los que crean por fe van a vivir una paz, van a experimentar esa paz que no es como para contarlo, para describirlo, es algo indescriptible lo que uno vive cuando está en esa paz, en esa abundancia, en la presencia de Dios. ¿Cómo saber la confirmación de que hemos vivido, que estamos a puertas de estar en este encuentro con Dios, de ser llenado del Espíritu Santo de Dios? Nuestro espíritu va a ser llenado de su espíritu que forma uno solo. Vamos a recibir ciertas manifestaciones en nuestra casa, vamos a tener de la nada, se va a poner como una luz blanca o se va a iluminar tu casa, o prendes una vela, por ejemplo, y la vela se intensifica, esa vela de la nada empieza como a aumentar su luz, por así decirlo, y también vas a empezar a encontrar plumas a la salida de la puerta de tu casa, en el patio, en el auto, en la oficina, donde tú estés, de la nada van a aparecer plumas. Entonces eso también va a ser una confirmación que vas a estar recibiendo. Esa era la información que quería darles, y ahora vamos a comenzar con tu lectura, Pisces. Vamos a pedir a Dios que nos entregue el mensaje y la canalización correcta para Pisces. Si tienes un luna ascendente en Pisces, rescata los mensajes que más hagan sentido contigo, y los demás los dejas pasar. Bien, vamos. Estás un tanto indeciso o indecisa en ciertas cosas. Probablemente no quieres invertir, hay alguien que te está pidiendo mucho que inviertas en algo, tú no quieres, no sé si es tu pareja propiamente tal, pero es alguien con el cual te conoces muy bien, puede ser tu socio, tu pareja, una amistad de muchos años, no sé, algo pasa con la petición de que inviertas en algo. Entonces te están como, de cierta manera, no sé si un hostigamiento, pero te están diciendo como constantemente, bueno, vamos a invertir, necesito que tú pongas el capital, pero es como que te están pidiendo que tú sueltes un dinero, por así decirlo, que saques ese dinero y lo pongas en otra cuenta. Tú no quieres mucho porque estás indeciso, no te da confianza el proyecto. No sé si la persona, porque no lo percibo, pero sí siento que el proyecto en sí, lo que se te está ofreciendo, no te da confianza. El proyecto en sí no te da confianza. No lo hagas si no estás 100% seguro, porque siento que tus emociones te están avisando de que no es el momento de invertir o no es el momento de soltar ese dinero, porque siento que tienes un dinero ahorrado o lo que estás ganando lo tienes distribuido para otras cosas. Entonces esto llega como de la nada. Te están presionando ahí para que tú hagas una inversión o hagas lo que la otra persona te está pidiendo. Lo que te aconseja el 2 de oro es que tengas cautela, porque en este momento no es el momento para que inviertas o hagas grandes inversiones o grandes compras. Estás indeciso y siento que estás tratando de equilibrar dos cosas a la vez. Puede ser tu proyecto con el proyecto de otra persona y tú sientes que si esa persona, si tú no inviertes con esa persona, esa persona se puede enojar. Entonces esa disyuntiva es la que te está haciendo perder ciertas energías. Ten cuidado en eso, Piscis. El 7 de copas, excelente carta. Habla de tus sueños. Habla de ciertas cosas que se van a estar manifestando. Hay sueños que estaban dormidos. Hay sueños que probablemente, Piscis, hay sueños que tú decías, este sueño no... ya no resultó. Este sueño es un sueño que no era para mí. Pero vuelve a parecer un sueño del pasado y probablemente ahora sí tengas la energía y sí quieras realizar ese sueño. Pero no tiene nada que ver con lo que se te está solicitando a través de otra persona. Lo que acabo de decir del 2 de oro no tiene nada que ver con el 6 de copas. 6 de copas no tiene nada que ver porque el 6 de copas me está hablando de tu sueño, de algo interno, de algo que tú quieres lograr. Y lo vas a hacer con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tus ganancias, con lo que tienes hoy en día, vas a materializar y vas a hacer crecer ese sueño. Por eso siento que estás indeciso también. Porque está tu sueño y el sueño de otra persona. Entonces ambos, ambos sueños, tú dices, sí, pero es que el mío también necesito una fuerte cantidad de dinero o tengo que tener para esto. Y si doy para allá, me va a faltar para el mío. Entonces siento que hay una prioridad acá y tiene que ver con tu sueño. Siento que se van a materializar tanto los sueños del pasado como los sueños de ahora. Vas a despertar conscientemente, vas a activar, vas a conectar con lo que quieres, deseas y anhelas. Siento que Dios te va a poner en tu camino a las personas idóneas para lograr, para llegar a concretar ciertos sueños y edificar de una manera correcta. No te desconcentres y no pierdas la mirada a tus sueños. Pisces, es fundamental de que te concentres conscientemente de lo que quieres hacer. Porque de lo contrario, va a pasar cualquier cosa, te vas a olvidar de tu sueño y ahí va a quedar nuevamente a mitad de camino. Este es el momento, Pisces, para que empieces, des la partida a tu sueño y lo termines. Inicias y terminas, pero no lo dejes a media porque nuevamente va a ser un sueño frustrado. Anímate, busca la persona idónea, trata en lo posible de conectar mucho con la gente positiva porque siento que la persona que te está como obligando a invertir en el proyecto de él o de ella quiere más que nada, está mirando por él o por ella, pero no por tu sueño. Entonces, tu responsabilidad contigo mismo, contigo misma, depende 100% de ti. Pero, yo veo que Pisces va a decir, sí, depende de mí, pero de mi trabajo, de mi esfuerzo, no voy a estar obligando a nadie que me dé los recursos para yo lograr mi sueño como lo están haciendo contigo. Espero se haya entendido. ¡Wow! ¡Tres de oro! Viene una propuesta laboral impresionante para Pisces, viene una propuesta increíble. Siento que esto es la confirmación de uno de tus sueños, pero es el sueño principal, el sueño más importante. Alguien te ofrece, alguien llega como con una propuesta y tú dices, ¡Wow! Esto era, es un sueño. Realmente va a ser una propuesta que para ti va a ser un sueño, como decir, esto era inalcanzable para mí, pero llegan como a la puerta de tu casa. Te ofrecen esto de una manera increíble, como algo muy mágico que va a ocurrir, pero va a ser un milagro, va a ser algo impresionante, va a ser algo que tú realmente vas a quedar agradecido con Dios, con la vida, tus energías cambian, te vas a rendir ante la voluntad de Dios o la voluntad del cielo, vas a estar como cantando, saltando, amando a todo el mundo, vas a ser otra persona. En realidad siento que con esta propuesta laboral se van a activar muchas cosas que estaban durmiendo. Como dije recién en el 7 de copas, hay muchas cosas que dejaste dormir en un pasado y ahora llegan con mucha intensidad. Dice el maestro, si tienes que dejar gente a mitad de camino, hazlo, porque es por tu sueño. Porque en el pasado te preocupaste más de los demás que de tus propios sueños, los dejaste durmiendo. Pero ahora tus sueños te vienen a decir, hey, aquí estamos. Te esperamos 7 años, te esperamos 4 años, pero volvimos, aquí estamos. ¿Empezamos? Sí, dices tú, empezamos. Entonces vas con tu carrera, vas con tu camino y llega hasta el final. No te desanimes a mitad de camino. Pase lo que pase, llega hasta el final. ¡Guau! La carta del diablo. Aquí puede haber un triángulo amoroso, pero siento que Pisis está como con un poquito de picardía, como que si tienes pareja probablemente te hayas fijado en otra persona o alguien te está llamando la atención, hay algo ahí que aunque tengas pareja hay algo pasional que se está presentando en la vida de Pisis. No siento que sea en tu pareja, sino que siento que es un poquito más en ti, como que es Pisis que está entrando como en una energía más pasional con otra persona. Debes tener un poquito de cuidado y debes... No es bueno tomar decisiones por ahora porque siento que lo pasional o lo carnal no es lo mismo que el amor. Eso se entiende. Entonces, si tienes una relación donde amas, donde todo ha sido amor, pero entró alguien que te está activando con mucha pasión, siento que lo vas a tener que manejar de una manera equilibrada sin tomar decisiones apresuradas. No te vayas soñando porque Pisis es bueno para soñar, pero no sueñes tan, 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 tan elevado. No te vayas tan arriba. Mejor mantén los pies bien puestos sobre la tierra. Pon todo en una balanza si te conviene, no te conviene, cuánto más vas a perder, vas a ganar, etcétera. Si eres soltero, hay mucha pasión con ciertas personas. Hay ciertas atracciones que están llegando muy fuertemente. Lo que más veo, Pisis, no hagas negociaciones a ciegas. No firme documentos tanto online y cosas así, no. Trata de lo posible ir al lugar. Si es un banco, sobre todo, trata de hacer todo más de una manera tangible. No abras todos los correos que sean medios dudosos, no los abras, porque probablemente sea un link falso para estafar. Ten cuidado con eso. Cuidado con las llamadas telefónicas. No todos los que te están ofreciendo algo son de la institución en sí. Por eso, confírmalo o ve al banco o a esa institución que te está llamando. Ten cuidado con los correos, mensajes, ten cuidado con el dinero, mano por mano, porque algún billete por ahí viene falso. No estés dando tu clave, no te expongas a dar tu clave o ingresar tu clave en el teléfono cuando haya alguien a tu alrededor. Cuida eso porque hay alguien por ahí que puede estar atento o que le diste como sin pensar, diste tu clave al ingresar, la vio y probablemente haga un juego ahí medio sucio. ¿Ok? Entonces, el tema es que o puede haber un triángulo amoroso o te está gustando alguien más fuera de tu pareja, eso lo vas a tener que manejar tú. Y luego tenemos la carta de la estrella. Estás muy bien acompañado espiritualmente. Esta parte de la pasión que está entrando no es malo. Siempre y cuando que no te vayas soñando hacia arriba y te pierdas ahí, no. Tiene que ser todo con los pies bien puestos sobre la tierra para que puedas ir controlando las pasiones porque de lo contrario se va todo y puedes perder muchas cosas. Y la estrella me dice que vienen buenas noticias, vienen nuevos mensajes, estás muy bien acompañado por tus ancestros, familiares que han fallecido, te están protegiendo desde el más allá, están llegando sueños, están llegando mensajes, palabras a través de los sueños. Cuando tú vas a dormir estás recibiendo mensaje. Atento, cuando te vayas a dormir y te estás quedando recién dormido, alguien te va a hablar, alguien te va a entregar un mensaje y va a ser un familiar de Pisces que falleció en un momento y te va a hablar, te va a dar un susurro, te va a dar un mensaje. Ese mensaje es crucial para lo que tú vayas a estar viviendo en ese momento. Y cuando vayas a despertar antes que suene la alarma o antes de que tú vayas a despertar, segundos antes o unos minutos antes, vas a escuchar nuevamente el susurro o esa voz. Es una voz muy dulce, pero tú vas a saber quién es. Eso es lo más increíble de todo esto, que tú vas a saber quién te está hablando. O es un familiar o es un arcángel o vas a escuchar la voz de Dios, eso lo vas a saber tú, lo vas a interpretar muy bien. Cada piscis va a tener su mensaje según el espíritu que te vaya a visitar. Es un espíritu encantador, de mucha paz, de mucha... Va a venir a poner calma a tus emociones, a tu paz interior. Te va a ayudar en ese sentido. Vamos a ver tu angelito de la abundancia, el poder de la oración. Dice, pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane y permanece abierto a los milagros. Los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas esperan tus plegarias. Asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones, Fisis. Vamos a ver cómo está tu consciente e inconsciente. Vamos a ver qué mensaje te entregan los maestros espirituales. Vas a respirar nuevos aires, dice el maestro. Tenemos la carta de la mente. Wow, Fisis. Siento que esto tiene que ver con la carta del diablo. Cuidado con tus pensamientos. Si está entrando una energía pasional, ludopatía o alguna bebida alcohólica o droga, etcétera, o un triángulo amoroso, controla aquello. Tienes que controlar un poquito más tu mente porque siento que esta energía que puede ser un tanto baja, obviamente la carta del diablo habla de energías bajas, probablemente te esté perjudicando todos tus pensamientos, probablemente algunos Pisis están muy confundidos mentalmente, necesitan confirmación, necesitan aclarar ciertas dudas, contratiempos, te sientes atrapado en tu mente. Esta semana va a ser crucial para que puedas recibir los mensajes de tus ancestros y también para que puedas aclarar dudas que tienes en tu mente. Has dejado entrar cierta información o ciertas situaciones tóxicas o personas tóxicas a tu vida que está afectando tu mente y no te permite ver con claridad. Esta semana va a ser crucial para que te desprendas de una mente perturbada y pases ya a tu mente mucho más despejada. Esta semana marca mucho el día jueves. Busca el número 21 o el día 21 de diciembre va a ser crucial para ti, va a ser un día muy importante de buenas noticias, algo va a marcar mucho el día 21 o puedes buscar también el mensaje del día 20, perdón, el mensaje espiritual del número 21. Lo puedes buscar en Google. Vamos a ver tu mensaje de un curso de milagros. Dice, si supieras, wow, qué lindo, si supieras quién camina a tu lado por la senda que has escogido, sería imposible que pudieses experimentar miedo. Esto está escrito en el texto capítulo 18, número 3 dice página 421 del libro Un curso de milagros. Y por último vamos a ver lo que traes de vidas pasadas. ¿Qué energía traes de una vida pasada, Pisces? Son muchas cartas y la verdad acabo de ver que tengo baja la batería, así es que vamos a sacar una carta. No quiero cortar ni perder el video. La carta de las finanzas para Pisces. Hablábamos de la inversión en el 2 de oro. Vamos a ver qué te quiere decir esta carta. Dice así, tu relación con el dinero se está viendo afectada por las experiencias que has tenido en vidas pasadas y por ejemplo, puede que hayas vivido sumido en una pobreza extrema o que hayas estado rodeado de riquezas. Muchas personas se esfuerzan para ahorrar dinero porque en sus otras vidas han vivido del sustento de una comunidad donde el convento, la tribu o la aldea siempre satisfacían sus necesidades. Durante esas existencias no existían las cuentas de ahorro individuales ni la propiedad privada. Por tanto, es posible que el mundo de las finanzas te resulte un misterio desconcertante y perturbador. Tus ingresos pueden subir y bajar como una montaña rusa hasta que aceptes el hecho de que actualmente estás encarnado en una sociedad capitalista occidental que opera bajo la bandera del individualismo. Para solventar esta situación debes comprender que el dinero no es más que una energía y que se puede utilizar con fines positivos o negativos. Debes tener en cuenta que el dinero en sí mismo es algo neutro y que lo único importante es lo que tú hagas con él. Vive con la intención de ayudar al mundo a través de la caridad y la generosidad ya que esa es una virtud muy noble. Pisces se caracteriza mucho por ayudar a la humanidad. Es así. Pero cuando alguien está como muy obsesionado y esta carta del libro también habla de obsesión cuando alguien está muy obsesionado de que tú inviertas que pases dinero tienes que tener cuidado porque las obsesiones no son buenas. La obsesión es un extremo negativo de una baja vibración. Si tú quieres aportar en algo y ayudar mejor da un dinero dalo por generosidad por amor por etc. Pero invertir una cantidad importante porque veo que es una inversión importante ahí ten cuidado. Esta carta marca que tengas mucho cuidado con tus claves tu tarjeta tu dinero todo eso debes tener mucho cuidado. Pisces Bien amigos de Pisces espero que esta lectura haya sido un granito de arena una ayuda en tu vida ante las decisiones que tengas que tomar. Recuerda que el tarot es una guía y quien toma las decisiones siempre eres tú. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Chao, chao.